Gracias Luis y bueno a propósito de este tema, regreso a clases. Como lo prometimos, tenemos el honor de recibir en casa a un representante del Ministerio de Educación, el director del Distrito 015, Rafael Amador. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Muy buenos días. Buenos días a todos. Muy buenos días. Ese distrito electoral está en la capital del DAL 015. ¿Y cuál es la demarcación que abarca? Nosotros somos la Dirección Regional 15, que tiene seis distritos educativos, que abarca Pedro Brán, Alcarrizos, Santo Domingo Oeste y todo el Distrito Nacional. Está compuesto por 546 escuelas y más de mil colegios. 546 escuelas, parte de ellas necesitaban una intervención importante y también una adecuación de caras a que nos volcamos a un año escolar presencial atípico, la presencialidad en medio de una pandemia. ¿Qué esfuerzos están haciendo desde el Ministerio de Educación para lo propio? Mira, decirte que es algo que cuando uno lo dice, el que no lo ve desde adentro, no lo cree. El Ministerio no ha descansado un día. Cuando te digo un día es que hasta en Semana Santa, viernes santo, sábado santo, domingo santo, en diciembre, diciembre, noche buena, no, no, no. No hubo eso. En procura de lograr tener en condiciones dignas los centros educativos. Obviamente, nosotros heredamos una gestión que presentó mucho descuido a lo que es la planta física. Estamos hablando de más de siete años que no se acondicionaban los centros educativos y no son dos escuelas. Estamos hablando de toda la planta física a nivel nacional. En cuanto a lo que es la regional 15, nosotros, inclusive, en el día de ayer, yo me mostré dando mi supervisión a lo que es la Escuela República de Guatemala, también otros centros como el San Pablo Apóstol, y varios que están siendo intervenidos de manera que cuando los estudiantes vengan el día 20, encuentren su escuela bonita, sea, como dice el eslogan, el retorno a la alegría, y ellos sientan que verdaderamente hay un antes y un después en esto. Le voy a preguntar por varios centros educativos, porque dije distrito, pero es la regional 015, que aglutina los distritos. Entonces, ¿cómo está la Unión Panamericana? ¿El Liceo Juan Pablo Duarte? ¿El Liceo Estados Unidos? ¿Cómo están esos planteles escolares? Le dije la normal también, sí, la normal. Mira, por ejemplo, hoy hablé temprano con el director del Politécnico que ahí funcionan dos centros, la Unión Panamericana, y le dije, dime, ¿cómo va tu centro? Y me dijo, no, directo, está nítido ya. Perfecto. Entonces, por ejemplo, el Liceo de Estados Unidos, que queda cerca del Palacio de la Presidencia, está también, básicamente, creo que le faltan algunos toques finales, si Dios lo permite, el miércoles también estará en óptimas condiciones. Tú sabes que hay mucha gente que tiene la energía, el entusiasmo de que si nosotros lo vamos a lograr, nosotros lo creemos, eso lo estamos viviendo y estamos dando todo. Yo aparecí inclusive en una foto, en un medio, yo mismo me subí en una escalera porque los muchachos estaban debatiendo, de que a quién se sube, a quién no se sube, a quién se sube, espérense, yo me subo, que me estoy arriesgando porque tú sabes que los huesos no se partan tan fácil, pero sí estamos haciendo lo posible. Nosotros tenemos ahora mismo más de 30 centros intervenidos, de manera que no le sacan el guante, como dicen. Rafael, me voy a atrever a tutearte en este caso, aunque usted es señor director como amerita, pero es que quiero tocar la arista humana. Me llamó mucho la atención cuando resalta esta parte de me vieron clavando y me retrataron en un medio de comunicación. Pocas personas conocen al Rafael fuera de este cargo del distrito, un hombre que tengo entendido que hasta se dedicaba a otros oficios antes de pasar a este alto cargo en el Ministerio de Educación. Se vendió jugo, se pasó trabajo. Hablemos de este hombre y cómo se ve este paso a la gerencia, una de las gerencias más importantes que aglutina, como bien señalaste, Santo Domingo Este Distrito Nacional, parte de los distritos más poblados del sistema educativo de la República Dominicana. Mira, yo pienso y siempre de un libro que leí, que no es de dónde uno viene, sino hacia dónde uno va. Aunque yo vengo de un sector muy humilde de la capital, que es Cristo Rey, te puedo decir que hemos aprovechado el tiempo, hemos estudiado, obviamente, no todo ha sido color de rosas, hemos tenido nuestras dificultades. Yo recuerdo que hace como 12 años, en la rotonda del sector de Cristo Rey, sí, yo vendía jugo, a mí eso no me da vergüenza. Yo me montaba en mi guaguita de esa platanera, iba al mercado, compraba sacos de chinola, de mango, de piña, juguetas de limón, de cereza, y nada, eso para mí fue como si fuera un entrenamiento de poder administrar los recursos, poder darle la atención a las personas que, con algo tan sencillo como un jugo bueno, ¿en qué le puedo servir? Y nada, con eso luego trabajé también en emparedados, que estaba en la niña de Cáceres con Rómulo Betancourt, siendo ya profesional y mucha gente dentro de la cocina me hacía bullying. Tú estás loco, yo aquí voy a estar fregando y trapeando, y yo decía, tranquilo, que mi tiempo va a llegar. O sea, a mí no me preocupa el que esté haciendo un oficio, quizás no acorde a mis funciones, pero, o a mi perfil, pero nunca me ha hecho sentir como al menos, simplemente me ha impulsado a que sea lo que sea, como dijo Abraham Lincoln, que todo lo que tú hagas sea lo mejor. Y eso nada, me ha ayudado, decirte que aunque la regional es bien grande, una de las más grandes, excepto la 10, que es la más grande del país, tengo un buen equipo de trabajo, unos directores digitales que siempre están dispuestos, que apoyan, no solo ellos, también los técnicos, docentes de la regional, de los distritos, los docentes también que han mostrado esa actitud de colaboración, los directores de centro, y especialmente las familias que han asumido con vehemencia este proceso que para nosotros como República Dominicana fue un hito el haber superado ese gran reto de haber salvado un año escolar, que no solo es el tema de haberlo salvado, es todo lo que se tuvo que hacer, todos los preparativos, todos los esfuerzos que tuvieron que encaminarse para que nosotros hoy como República Dominicana, ante otros países, habramos superado ese gran reto. Entonces podemos concluir que eres vivo, ejemplo, fe y testimonio de que es la educación el arma contra la pobreza. Ahí es, ahí es, se puede, yo creo que sí. No sé si tú sabías, y escúchame que te tuite, yo también soy director de posgrado en UTSA, maestro de grado, de maestría, de diplomado, y mucha gente se sorprende, no porque tú eres mi joven, bueno, yo lo único que le he dado a la vida, lo que entiendo que la vida me podrá en un momento quizá mostrar, es como un espejo, la vida te da lo que tú le enseñas, y yo lo que he hecho es trabajar. Yo, por ejemplo, ayer domingo, estuve varios contactos con el ministro, y dije, dime Rafael, digo, no, don, yo voy a ir yo mismo a la escuela República de Guatemala, le voy a mandar fotos para que usted vea que estamos trabajando. Perfecto. Ha sido disposición, actitud, el uno no quejarse, tú sabes que muchas veces la gente como que hace comparaciones, como que yo recibo una retribución económica, no, no pensemos en eso, que es como la Biblia, eso vendrá por añadidura, lo que nosotros debemos estar preocupados es en hacerlo bien, y lo demás tendrá sus frutos. Perfecto. El 20 que hay lunes, domingo 19, la otra semana, y el lunes inicia pues el gran compromiso de completar la matrícula 2.8 o algo más de estudiantes en edad preuniversitaria, para que la gente pueda entender. Rafael, ¿cómo está el suministro de equipamiento tecnológico para las tablets, la computadora, que forman parte de los medios educativos? ¿Cómo van a manejar? Porque leí hace varias semanas que los suplidores del desayuno escolar están demandando pues un pago atrasado que se tiene, la distribución de los útiles escolares, ¿cómo ustedes están manejando eso en tus regionales? Mira, son varios temas que me preguntaste, vamos a empezar por el tema de las tablets, decirte que ya inclusive el viernes tuvimos una reunión con la Dirección General de Tecnología, en donde estamos ya preparando la logística para que se haga el proceso de entrega antes del inicio del año escolar a lo que es la Regional 15 y la Regional de San Cristóbal. Yo no debería decirlo, pero dije, oye, pero me dejando de último, ¿qué pasó? Y obviamente tú sabes que estamos en la capital, digámoslo así, somos de los más privilegiados, el Ministerio obviamente le dio prioridad a esas zonas más lejanas, estamos hablando de Bauruco, de San Juan, de Asua, Barahona, Igüey, o sea, las regionales más distantes y obviamente como es un compromiso del gobierno del tema de reducir la brecha digital, el presidente y el ministro están muy enfocados en eso y nada más faltan de 18, dos regionales que son la 04 y la 15 y esta semana, Dios mediante, si no me equivoco, el miércoles empezamos a entregar las tablas de todos los estudiantes que están inscritos en el sistema educativo dominicano, resaltar que tú sabes que ese proceso se hizo con un corte de los estudiantes inscritos al año pasado porque tú sabes que fue un proceso abierto en el centro olímpico donde participaron muchos actores de la sociedad civil como veedores de ese proceso y que por si hay alguna queja de que alguien diga no, lo que pasa fue que si un estudiante se inscribió ahora no está en el corte de las pasadas. Entonces, eso en cuanto al tema de las tablets. En cuanto al tema de los uniformes, ustedes saben que eso nos lo suministra el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil que dirige el amigo Bolívar y estamos esperando obviamente esas entregas. Nosotros como regional hemos hecho también algunas distribuciones por disposición del ministro de unos kits escolares que contienen cuadernos, lápices, lápices en colores, borra, lapicero, entre otras cosas y hemos cumplido dentro de lo que cabe con esa parte. Nosotros también hemos recibido donaciones de pantalones de personas que en los años anteriores habían fabricado eso y nos han donado pantalones. Nosotros eso lo hemos hecho llegar y lo vamos a hacer llegar también. Y obviamente estamos esperando del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil que nos manden todo lo que tiene que ver con la utilería escolar, los zapatos, los pantalones, los polocheres y todo lo que tiene que ver con los insumos de los niños que es un compromiso de nosotros como gobierno de la República Dominicana y como Ministerio de Educación. Y vamos a cumplir. Claro, señor Amador, ustedes también han anunciado que van a estar trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública para garantizar en los centros educativos el suministro de la vacuna anti-COVID-19. ¿Será esto en todos los centros educativos o habrá puntos neurálgicos? Y otro punto que es importante que aclaremos, esas vacunas necesitan condiciones específicas de refrigeración y demás. ¿Cómo va a ser todo el protocolo para suministrar? Mira, qué bueno que tocamos ese tema. En una ocasión, cuando nosotros empezamos con el tema de la vacuna, que fue, si no mal recuerdo, empezando el año, nosotros, alguien me llamó, dime, no, que estoy vacunando, ¿y tú trabajas en salud pública? ¿Y tú trabajas en salud pública? Ahora, yo trabajo en todos los ministerios, porque nosotros, eso fue una locura, porque nosotros tuvimos que ser, en pocas palabras, de apoyo a lo que es el Ministerio de Salud Pública, montando puntos de vacunación. Y decirte, humildemente, que el único ministerio que ha estado trabajando tan de cerca, aparte de que sí otras instituciones han apoyado, la única que ha podido dar como a que suba la curva de vacunados, es cuando el Ministerio de Educación entra. Desde que se abre un punto en una escuela, como tú sabes que está, como quien dice, toda la sociedad compuesta ahí, los padres, los niños, los maestros, nosotros vacunamos a todo el personal, no solo de la Regional 15, sino a nivel nacional, todo lo que tiene que ver a los dos puntos padres, en cuanto a padres se refiere, en cuanto a docentes, nosotros sí cumplimos con eso, y lo que tiene que ver con los niños de 12, 17 años también. Decirte que hay una población vacunada, y el que no se ha vacunado es porque no quiere, porque el gobierno dispone de muchas vacunas, tú sabes que eso del asunto de la conservación, eso lo maneja la salud pública, nosotros ayudamos con la parte de la logística, con lo que tiene que ver el personal, con lo que tiene que ver con el transporte, algún tipo de almuerzo, el agua, y también la estructura física, y el apoyo del personal, y todo lo que tenga que ver con ayudar a que se puedan vacunar las personas, y también con la convocatoria. Nosotros recuerdo que el primer punto de vacuna que se abrió en el país fue en la UNFU, en el distrito 1504, que participó el ministro de Educación, la señora vicepresidenta Raquel Peña, y fue muy acogido, o sea, fue algo que nosotros lo vimos con mucha importancia, porque recuerden que los maestros no éramos de la primera línea, éramos los envejecientes y las embarazadas, y nosotros fuimos tomados en cuenta, eso nos ayudó a poder hacer el retorno, se recuerdan, el retorno gradual, que fue en abril, con 48 municipios, y que Salud Pública, obviamente, es un trabajo titánico ahí, en cuanto a lo que tuvo que ver las pruebas, que se le aplicaba al personal, y a todo el que iba a recibir esos niños cuando llegara, y también, no solo esa primera fase, también hubo una segunda fase, de lo que tiene que ver ese retorno, y que hay mucha gente que dice, pero, ¿cómo es que ahora todavía están arreglando escuelas? Bueno, porque recuérdate que todo se hace en secuencia, si en ese momento eran prioridad las escuelas que iban, o los municipios que iban al retorno, ¿cuáles eran los centros que había que acondicionar? Eran esos centros, entonces, luego de haber terminado esa fase, que cerramos el año escolar, porque la gente dice que es muy fácil, pero no es tan fácil, eso es como el dominio, de fuera tú puedes ver, que juega el 5, con el 5 blanco, no, ven de este lado, como decía yo, que los regionales, que eso fue un invento que se hicieron, dije para rellenar, y cuando estoy ahora de este lado, digo, no, aquí se trabaja, mira yo, estoy afectado de la voz, y de qué tú crees que es, de repetir tanto, señores, tengo que hacerlo, y esto es así, y vamos aquí, fulano, traete esto, o sea, es una cosa, que después yo se lo voy a contar a mis hijas, para que sepan, para que ellas sepan, cómo es que se guaya la yuca, como digo yo, para comer areplita, no es tan fácil, pero nosotros, le puedo decir al país, y a ustedes, que dentro del ministerio de educación, con mucha humildad, tienen servidores, y funcionarios, que tienen el deseo, de hacer las cosas, como se tienen que hacer, su oficina sigue ahí, acerca de la escuela paraguaya, que está la oficina, en el tercer nivel, hay mucho trabajo ahí, yo he ido con frecuencia, eso es ciudad nueva, ahí verá, eso no se detiene, no se detiene, cómo está la capacitación, de los docentes, para el ingreso formal, al sistema educativo, como docente, las pruebas, la prueba básica, es una prueba Poma, o tiene algunos ingredientes, que lo hacen complicado, bueno, tú sabes que, lo que tiene que ver, con la carrera docente, hay un viceministerio, que se llama así mismo, de acreditación, y certificación docente, y ya, desde años, anteriores, el tema de la carrera docente, ha sufrido, por decirlo así, algunos cambios, obviamente, todo esto, con el enfoque, de mejorar, el tema de la calidad, especialmente, del perfil, del docente, del sistema educativo, y, y, hay, hay puntos, claves, que para ser docente, como si fuera a decir, voy a ser médico, hay que hacer un proceso, verdad, de depuración, de toma de pruebas, de actitudes, para saber si esa persona, reúne las condiciones, de ser docente, porque no es solamente, yo dominar, lo que es un contenido, yo decir, yo soy un experto, en matemáticas, no, usted tiene que tener, una serie de habilidades blandas, que son las que no se tocan, pero que si se reflejan, como son, la resolución de conflictos, la capacidad de análisis, el sentido lógico, crítico, creativo, el poder uno, transmitir, no solo transmitir, sino modelar también, esa enseñanza, y, y no solamente, se complementa, con que mucha gente, comentario que yo soy bueno, no, no solo eso, que tú seas bueno en un área, tiene que tener también, el tacto humano, porque tú sabes, que con personas, que tú estás trabajando, y hay muchas cosas, que dependen obviamente, de esa enseñanza, si no están las condiciones, un ejemplo, la gente con hambre, de qué clase, tú le vas a hablar, entonces, tiene que primero, el docente, hacer ese diagnóstico, de ver la parte emocional, de cómo le fue en su casa, de cómo se siente, qué le parece el ambiente, recoger saberes previos, sobre la temática, que se va a tratar, hacer alguna dinámica, que pongan los muchachos, en contexto, con lo que, nosotros queremos proyectar, y hacerlo también divertido, porque no, porque tú sabes, que es con, es con el cerebro, que estamos trabajando, por eso ha surgido, lo que es la neurociencia, entonces, para que la gente pueda, aprender y captar, ya hay nuevas formas, de enseñar, entonces, el docente, de la República Dominicana, tiene que ir adaptando, ese nuevo modelo, que inclusive, el ministerio lo está impulsando, que es educación, para vivir mejor, que consiste, en 11 pilares, y es bueno, que nosotros, a partir de este año, empecemos también, a poder, seguir expandiendo eso, porque tú sabes, que no es tan fácil, inclusive, tuvimos unos docentes, que son de escuelas públicas, que fueron los que proyectaron, la clase por televisión, que son hasta famosos, lo conocen, en muchos países, y ahí, ¿de dónde salieron, esos docentes? Fueron de aquí, y entonces, es el nuevo modelo, es parte, de lo que queremos, en el perfil del docente, si me dejan hablar, con el programa, para mí solo. Pero tenemos que seguir, en la arista de los docentes, porque, hoy, han conquistado, varios titulares, especialmente, por ese concurso de oposición, que está encabezando, el ministerio de educación, con miras, a bueno, suplir, más de 19 mil plazas, que según ustedes han revelado, se necesitan, para este próximo año escolar, más de 57 mil convocantes, pero hay mucho ruido mediático, se habla de presunto fraude, Diario Libre, afirma que tiene, esas pruebas, esos exámenes, ocho de ellos, en sus manos, porque habían estado, navegando a través de redes sociales, y WhatsApp, y hasta afirma, el periódico en su titular de hoy, que tiene esas claves, para ingresar, que se sabe, desde el ministerio de educación, cómo se han filtrado, esas pruebas, qué está pasando, hay una nueva convocatoria, para retomar nuevamente, este concurso de oposición docente, qué podemos decir, a la ciudadanía, que nos está escuchando, qué está pasando, con este proceso, mira, no te puedo afirmar, que lo que Diario Libre dice, es cierto o no, ahora, yo sí te puedo asegurar, que es un proceso blindado, yo por ejemplo, como director regional 15, no tengo acceso a eso, tú me preguntas, mira, ella pasó, o él no pasó, yo no te puedo decir, o sea, desde el ministerio, se le ha dado, lo que tiene que ver, un proceso, que se ha, ha garantizado, que sea un proceso, transparente, participativo, y plural, o sea, ha sido, muy vehemente, en eso, el ministro de educación, de que no hay, ningún tipo de preferencia, para ninguna, de las partes, o sea, que el que pase, sea, porque verdaderamente, se reúnen las condiciones, para eso, hay algo, que yo voy a tomarme, el atrevimiento, es decirlo, y es con respecto, a los participantes, yo que participé, anteriormente, en talleres de formación, estoy hablando, de años, cinco, seis años atrás, cuatro y tres, siempre he estado activo, en eso, han visto, muchas pruebas, anteriores, que al final, ponen, al que la persona, se acondicione, a memorizarse, las respuestas, entonces, ¿qué sucede? que ahora, las pruebas, están orientadas, a manejo de contenido, que si tú, por ejemplo, eres bueno, en operaciones aritméticas, por decirlo así, sumas, retas, multiplicación y división, te ponen una preguntita, que te dice, ¿cuál es el signo que falta? te pone un número, un nueve, un signo, de interrogación, o un, un paréntesis, igual, un resultado, y un cuatro al lado, o sea, ¿cuál es el signo que falta? o sea, para eso, tú no tienes que ser, un científico, porque si, si es un nueve, y un cuatro, y son treinta y seis, ¿cuál es el signo que falta? el signo de multiplicación, entonces, cuando los postulantes, tienen dos meses estudiando, en los diferentes lugares, que se reúnen, con profesores, con la asociación dominicana, de maestros, entonces, les presentan, pruebas que ya se dieron, hace diez, doce, quince años, diez años, ocho, entonces, cuando van a la prueba, se trancan, porque es un asunto, de cerebro, entonces, el cerebro, como está acondicionado, que ya vio algo, ¿qué hace? va a lo seguro, que es a lo que él aprendió, y no le da oportunidad, a poder explorar, que lo que le están preguntando, está ahí, inclusive, no debería decir esto, pero lo voy a decir, es tan fácil examinarse, que de las cuatro respuestas, siempre hay dos, que tú mismo, por el método deductivo, dices, oye, pero, pero a mí me están preguntando, de caballo, y de colores, ¿qué tiene que ver el estadio de Quiqueya? o ¿qué tiene que ver Juan Marichal con esto? Entonces, ya tú tienes, dos respuestas de las cuatro, que tú sabes, que no tienen nada que ver, entonces, tiene un 50% de probabilidad, de tu poder acertar, entonces, concéntrate, en esas dos, y dale una lectura, de nuevo, al problema, analízalo, porque son estudios de casos. Claro, ¿cuándo volverá a retomarse, entonces, el proceso, que resultó suspendido, y la ADP, de hecho, hizo un llamado, al Ministerio de Educación. Te comento, no fue suspendido, fue reprogramado, fue reprogramado, iniciamos, Dios mediante, mañana, o retomamos, el proceso mañana, tú puedes ver también, que hay mucha gente contenta, porque obviamente, los que no pasaron, no van a estar contentos, y el deseo de nosotros, no es que se quemen todos, porque el Ministerio, no tiene problema, en que pasen los 70 mil, ahora, ¿cuáles son los que van a ser nombrados, en esas 19 mil plazas? Lo que mejor es aquel Norte, entonces, para nosotros, no es un problema, que pasen todos los convocados, o sea, el Ministerio en eso, no tiene ningún tipo de problema, ponte que de los 70 mil, pasen 60 mil, no hay problema con eso, ahora, ¿quiénes son los que van a ser seleccionados? Los mejores cualificados, los mejores calificados, en el orden de puntuación, si nosotros tres, nos estamos examinando, ella sacó 99, yo saqué 98, y tú sacaste 100, ¿cuál va a ser primero? usted, usted que sacó 100 puntos, entonces, va a ser así, de manera, que le exhorto, a los participantes, desde aquí, que están viendo el programa, que no se embotellen respuestas, que se den oportunidad, que confíen en ellos, porque, no es algo, tan difícil, que le están preguntando, simplemente, tienen que concentrarse, en la problemática, que le están presentando, en el estudio de casos, y validar, con las respuestas, ver y decir, mira, estas dos, como que no caen, con lo que me están preguntando, déjame concentrarme, en estas dos, y entonces, ahí empiezan, a pensar, analizar, a utilizar, lo que ya ellos han aprendido, y obviamente, a centrarse, como si ellos fueran docentes, porque sé otra, que no es pensar, como que yo voy a ser, no, 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 es que usted es docente, entonces, tiene que contestar el examen, como si tú fueras ya, un maestro de aula, porque se supone, que usted es licenciado, en educación, usted es lo que no está nombrado, pero usted es profesor. Perfecto, ¿sabe qué me gustaría saber, en ese orden, y te voy a agradecer, como alumno, que, como alumno, y con experiencia, que me he sometido a prueba, POMO, que ese es un problema, que circulan, y no quiere decir, que sea fraude, modelos, de evaluaciones, entonces, voy a poner el caso, de un compañero, en una clase de derecho, que entonces, a una compañera, le habían puesto un examen, y él quería, que la docente, repitiera ese mismo examen, que era por una condición especial, la chica no podía estar con nosotros, entonces, todo el mundo se fijó, en el examen, con respuesta, de lógica, resolución de casos, y esperaban ese mismo examen, y ella vino, con la metodología, que está aplicando, el ministerio de educación, o sea, piensen, y ese ejemplo, Juan Marichal, ¿de dónde es? ¿de Montecristo, o del ensanche quisqueya? Entonces, tú buscas, por una, deductivo, de asociatividad, o sea, un razonamiento, de asociatividad, y tú concluye, con lo que tú has dicho, dos de las respuestas, una de esas, debe ser, la válida, y ahí no quemamos, la gente se quema, porque se acostumbra, a que se la pongan fácil, a esa dinámica, me gusta, pero vi un titular, que quiero que lo comente, estaba detrás de ti, decía, que todo el que se quemó, o reprobó, reprobó, decía el titular de Diario Libre, no va a tener una nueva oportunidad, por lo menos ahora, de poder aplicar nuevamente, para ser docente, y ocupar las 19 mil plazas. Como te decía, tú sabes que hay un viceministerio, una comisión, que es la que encabeza, ese proceso, yo debo ser prudente, en cuanto a eso, tranquilo, porque ellos son los que, toman en pocas palabras, la línea a seguir, no te puedo confirmar, de que eso sea cierto, o no, pero el ministerio, obviamente, en su momento, estará dando respuesta a eso, si te digo, que los participantes, yo que estuve, en el Víctor Estrella, que es el centro sede, de la dirección regional 15, eso estuvo fluyendo, muy bien, nosotros también, contamos con un proceso, bien organizado, retirándole los teléfonos, a las personas, dándole su ticket, el tema de algún bulto que lleven, hay unos psicólogos, esperándolos, por grupo de 20, dándole, para que, una terapia, para que se desestresen, porque tú sabes que la gente llega, llega tensa, se le dan algunas orientaciones, yo cuando tengo la oportunidad, también, le digo parte de lo que le dije aquí, piensen, no se lleven, de todas las respuestas, que le dijeron los amigos suyos, que ayer me salió, tal cosa, la número uno, porque son preguntas, es un banco de preguntas, que van, que se eligen de manera aleatoria, como si fuera con una especie de algoritmo, pero perdón, señor director, Rafael Amador, y cómo vamos a suplir, entonces, esas 19 mil plazas, si no van a repetir, y ya el año escolar, comienza el próximo lunes, ¿cómo vamos a suplir? Recuerda, por ejemplo, en mi caso, yo tengo alrededor de 5 mil 200 convocados, y los dos días que estuvimos evaluando, solamente fueron 900, o sea, todavía a mí me queda, un 80% de los convocados, claro, y ustedes tienen una cifra, superior a los 57 mil, que han aplicado, hay una aclaración también, que es oportuna de realizar, porque en años anteriores ha sido noticia, especialmente porque han reclamado pagos, había docentes en condición de contratados, pero que no precisamente habían pasado el concurso de oposición, fue algo que con anterioridad hizo, causó muchos titulares, en el orden de que se necesitaba, por la demanda del sistema educativo, tener perfiles docentes, pero por el plazo que se establece, que corrijan ustedes cada dos años, que se debe realizar este concurso de oposición, no se había realizado, ¿en qué proceso está esto de los contratados, y de los maestros, que ya pasaron el concurso de oposición? Mira, nosotros encontramos como gestión, alrededor de más de 600 personas, que estaban en el banco de elegibles, que eso da algo que pensar, ¿por qué no lo nombraron, si había vacantes, y ellos habían pasado? Pero esta gestión, el señor ministro, tuvo la responsabilidad, y asumió eso, y lo nombró. Con el tema de los contratados, el año que culminó, tú sabes que los contratos se hacen por periodos, entonces ya el año escolar 2020, 2021, Educación para Todos, preservando la salud, ya en pocas palabras, los terminamos, no hace mucho, en el mes de julio, entonces, los contratos no se hacen por largo tiempo, siempre se hacen por el año escolar. Ahora, para lo que tiene que ver este inicio del año escolar, obviamente, el ministerio suplirá, los docentes que hayan falta. ¿Cómo? Bueno, la dirección de gestión humana, yo le presento las necesidades, en el caso mío, de cuántas plazas tengo, y ellos al final, tendrán que colaborarnos con esa parte, porque las clases continúan, el presidente anunció, que habrá clases presenciales el día 20, el ministro también, y nosotros al final, lo que ejecutamos las tareas. Claro. Señor director, creo que hemos abusado de su tiempo, gracias, tiene mucho trabajo, regrese hacia allá, a la sede del Liceo Paraguay, siga haciendo, esa acupuntura educativa, que tanto necesita la República Dominicana. Muchas gracias a ustedes por invitar, un placer. Gracias, mucha suerte en este proceso. Gracias.